Son varias las obras constructivas que se desarrollan en la provincia como parte del plan de mantenimiento e inversiones de la Dirección de Educación de cara al curso escolar 2023-2024. En este momento estamos trabajando en la Fundaria Básica 5 de septiembre, un lugar emblemático para la provincia y que tiene mucho que ver también con las actividades del 5 de septiembre. Estamos también trabajando en esta propia escuela con Gilberto Sotero de Juncos Sur y también en el Círculo Perlita del municipio Cienfuegos. Asimismo se están haciendo otras actividades constructivas de reparación y mantenimiento en otros lugares como el Palacio de Pioneros de Laja. Se está trabajando también en algunas escuelas rurales de Abreo. Será de gran confort y de gran regocijo para nuestros estudiantes y trabajadores ya que se van a encontrar en una institución educativa totalmente reparada con las condiciones adecuadas para un ambiente escolar que permita una organización escolar acorde al tercer perfeccionamiento educacional. Las principales transformaciones se llevan a cabo en áreas hidrosanitarias, así como en la carpintería, luminarias y parte del mobiliario. Lo que sí podemos asegurar es que cada estudiante el día 4 de septiembre va a tener un lugar y los maestros para que sean atendidos y reciban la atención. Las MIPIMES CONTRUSUR y CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ GUERRA son las encargadas de devolver la vitalidad a estos centros docentes de la Perla del Sur de Cuba. Alien Armas Enriquez, Notisur.